Bien, Android tiene un carnet, el núcleo que está perdido está basado en Unix, ¿vale? Y este está programado en el lenguaje C, ¿vale? Pero las aplicaciones que corren dentro de él se programan en Java. Para los de los otros sociólogos, si estáis aprendiendo Java, no es exactamente igual que Java porque tiene su propia librería, pero si se hace menos mucho la cinta sí, etc, etc. Así que cuando acabéis el ciclo, podríais optar por la rama de promoción en un dron. Bueno, o sea, Android tiene una tienda de aplicaciones, se llama Android Market, como vemos sobre esto. Tiene más de medio millón de aplicaciones, el cual dos tercios de ellas son gratuitas. No es igual que tengamos una tienda de aplicaciones pequeñas ni grandes, comparado con otro sistema de aplicaciones. También la opción de si tú eres programador, quizás el programa de Java te puede crear tu propia aplicación y sin ninguna aplicación interable en Google terminando hoy. También la opción de a este sistema aplicativo. Este sistema no gusta, digamos, a la mayoría de los usuarios del sistema aplicativo y de Android, puesto que su base es naturalmente similar. Y ambos son en C, en C y en C++, con este ejemplo hecho de su de que Android trabaja sobre Java, utilizando una manía de error, que previamente se carga en el dispositivo. En el caso de iOS, para la carga de aplicaciones, utilizar el lenguaje de promoción como el C y C, un lenguaje más enfocado directamente al sistema operativo de Apple. Apple también, todas las aplicaciones que se van a utilizar en los sistemas de Apple, también se van a utilizar en el C y C. ¿Se llama la atención lo de las aplicaciones gratuitas? Sí, claro, en dos o tres aplicaciones gratuitas, pero útiles? Realmente hay algunas aplicaciones que son... Sí, eh... Te enciendo el mechero. Y... Tanto en Android como en iOS, evidentemente. Pero aún así, las aplicaciones que hay en iOS, ya tienen aplicaciones que hay en iOS, también tienen un mínimo de calidad. Que a lo mejor en Android no existe ese mínimo de calidad. Entonces, para buscar una aplicación que realmente merece la pena, en iOS es muchísimo más fácil. Hay un debate de quién salió antes, que si Android o quiseguía. Yo voy a hablar de lo que me pertenece a Android. Android salió en el 2003. Y el primer iPhone salió en el 2007. Yo voy a hablar de los taches de semana, que no trobeende con el Android 4.6. Trobeende con el Android, que puede ir más unido. O sea que si quieres la última mejora que está ofreciendo Android, no puede terminar. ¿Eso me está diciendo? No, 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 no. ¿Y para qué, qué? O sea que compro un teléfono nuevo. O sea, me trece de las dos teléfonas para poder usar Android 3. ¿Qué? Estoy teniendo pero sin emisión. Y en la última versión funciona bien. Me parece que alguien tiene un 3G. ¿Cómo tú qué resolvieras? En el 3G tengo el 501. Va bien, va mal. Se puede la programación del dispositivo continuando con el mismo sistema operativo de desarrollo para todo. ¿Por qué diríamos un Android al tecnico? Dicen que el sistema operativo de iPhone es más sencillo que el Android, etc. Yo no lo veo así. Yo mirando ahí tengo un botón en el escritorio que le doy, si no lo puedo decir, le doy, si no lo puedo decir, en la iPhone me doy ajuste, Bluetooth, etc. Es el de visibilidad, etc. Tiene más sensibilidad a ver si le quiere tener porque la versión tuya, porque no la tenga la línea, por ejemplo, no sé, el tiempo de parada de curso te la haces tú y te la creas, entrevistar y ya está. Si no la quieres compartir, pues para ti. No, pues si te la creas en un Android, de la nueva directora, por supuesto, no podemos tener una iPhone. Una iPhone, sí, pero si podemos tener un Android. El Android, pues no es que no la tiene, sino que le gusta un poquito más, pero es que el problema que tiene es que como es la programación, ya que utilizar Java tiene que utilizar una manera virtual, entonces tiene que pasar por ahí, mientras que con el uso de Office, dice directamente, esos que se cargan, pero esos que se cargan se cargan directamente en el procesador. Es la de la herramienta que tenemos en el escritorio, es un Springboard, que es donde tenemos todo el icono. Yo para mí quiero el menú con 27.500 escritorios, para reemplazarme por siete lados diferentes, a ver si encuentro la aplicación o el widget que he puesto, a ver dónde la batería me puede representar, y demás, si lo puedo ver directamente, yo doy mi pantalla.